La discapacitación, afortunadamente, la Policía Municipal nos va a dar un curso de capacitación para todo el personal que nosotros le agradecemos en el tema del taller, porque eso es parte de lo que puede hacer de prevención para todos los que son nuestros colaboradores. Desgraciadamente, pues, son parches, no es algo sustancial. Ahorita, si se disminuye cada vez más la fuerza pública, estamos hablando de que quedamos nosotros en un estado de indefensión. En el caso de Mil Aromas, nosotros contratamos una empresa de seguridad privada que ya está ahí al 100% con nosotros, pero pues vaya, sigue siendo un gasto, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como el comercio formal, que estamos, como bien dice, organizando.